Es inspirado, el gremio del pirata es muy sacrificado Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas Somos los piratas, después del camarón Nos vamos para el sauna Nos vamos para el sauna José García Somos los piratas 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 José Guirre encontrado un llavero y explodir así muro no lejes caer en la trampa la sombra contra la pared ni descubrirá dónde es mi lugar que nos vienes a buscar tu vengas a me cansar a ver si no acabo aquí uuuu no me dejes morir así uuuu no me dejes caer en la trampa sé que ya de todo se ha dicho que me ha mental ya no es igual que mis perdidas son tu condena que mis ojos son la fiesta sé que ha dado el gusto todo mi pecho confesión a voluntad de tu verdad ultimos 5 minutos para la inscripción y ya largamos ultimos 5 minutos no me dejes caer no me dejes morir así no me dejes morir no me dejes caer no me dejes caer no me dejes caer su pierdo en la espera de verte llegar el frío del cuerno le damos a morir vamos a reiterar los premios en esta maratón día de la lealtad fiscalizada por la asociación una platencia de atletismo le damos un saludo a los señores jueces que se encuentran en el sector de largada los premios damas y caballeros en categoría general primer lugar 800 pesos segundo 500 tercer lugar 300 primer lugar silla de ruedas y ciego para damas y caballeros 300 pesos en las categorías del primero al quinto lugar damas y caballeros copas primero y segundo lugar discapacitados silla de ruedas damas y caballeros copas primer lugar ciegos y otras discapacitados damas y caballeros copas medallas a los primeros 400 corredores en llegar a la meta le reiteramos el circuito rumbo al norte partiendo de acá del arco hasta la calle álvarez con darco en el reto ahí se completan los 5 kilómetros regresamos hacia el lugar completando los 10 kilómetros de competencia en la calle estrada está el puesto de hidratación maratón día de la lealtad en el día también de la madre saludos a todas las madres hoy te veo arreglada la vida aunque ya no queda nada un nuevo amor cada día se parece más aquí Mi mirada me notiza Yo recuerdo tu sonrisa 5 minutos para la edición La gente de Maipú también presente Me ama y encima tu amor Se parece más a ti La miro a los ojos, se refleja en ti Tu ingreso, tu boca y más la vuelvo de ti Desnuda en mi cama, y ella que me ama Y encima tu amor Se parece más a ti Último minuto para la edición Vamos que se acerca la hora de la prueba ¡Viva! No pierdo de ti Desnuda en mi cama Y ella que me ama Y encima tu amor Se parece más a ti Amigo a los ojos